Solo hoy camino por la calle Mirando mis pies al caminar Sin escuchar y buscándote En mi pasado una vez más Te tuve en mis brazos Y te vi partir Te perdí porque lo quise así No me entregué a ti Lo dejé de morir Es tan extraño recordar tu nombre Y tus palabras quedaron en mis labios Yo te extraño y aún guardo Tu sonrisa y tu tacto en mis manos Tus besos no los puedo olvidar Y más allá en todo aquello Que no te quise dar Y cada día encuentro un cielo nublado Te llevas tú mi sol Y la oscuridad Y es tan extraño recordar tu nombre Y tus palabras quedaron en mis labios Yo te extraño y aún guardo Tu sonrisa y tu tacto en mis manos Tus besos no los puedo olvidar Tus besos no los puedo olvidar Y cada día encuentro un cielo nublado Y cada día encuentro un cielo nublado Te llevas tú mi sol Y hoy la oscuridad Y es que cada segundo acaba con mi vida Y hay soledad Y hay soledad Y es algo Y es algo Y es algo yo no Puedo olvidar Y los hijos no los puedo evitar Ty Y Y Y Y Y Y Y Y